Esta historia empieza y termina cayendo en un abismo de cemento. Todo lo que he sido y soy quedará escrito en sangre sobre el cemento de esta jungla de asfalto. El cemento de esta jungla de asfalto. El cemento de esta jungla de asfalto. Tienes que hacerme ese favor. Si me pasara algo... En la cinta está todo. Sal de la ciudad, hermano. Y cuenta la verdad. Yo intentaré que... Espero órdenes, señor. Adelante. Coge la cinta y sal de ahí. Irala por ti. Difunde la verdad sobre el virus. Ahora yo estoy saliendo de la ciudad. Trataré de parar esto. No. 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 Yoc... Ya lo estamos haciendo, Vicel Gobernador. Ya lo estamos haciendo. No se puede matar a toda esa gente con ese virus. ¿Tareis cuenta? ¡Adiós! Bande equivocada, pronto se unirá su hermano el sacerdote con usted. Just a la prochaine. Ahora hago su hermano y las dichosas cintas, pero antes vamos a ver a un viejo amigo de camino. ¡Suscríbete al canal! Hace tiempo que estás distante conmigo. ¿Qué va? ¿Vas a ir al galito de Joe? ¡No! ¿Por qué no ibas a ir, leñe? No estoy para trates esta noche, Tommy. Espera esta noche el fin del mundo. No iría a saberlo a bailar Joe. ¿Por qué no le has dicho la verdad? ¿Por qué cambias de tema con otro tema, leñe? Dile que te gusta. ¿Acaso no te gusta a ti, leñe? El asunto es que te chifla Esmeralda. El asunto es que te dan miedo los compromisos, leñe. ¡Carajo! No os pago para que estéis de chachana. Daos prisa, se ha vencido la tormenta. ¿Qué dice? Leñe, lo de siempre. Si no fuera porque... El padre Richard nos consiguió este empleo. Por él no estamos en la calle tirados. Por suerte, esta es mi última noche. ¿Tu última? Jole, centrados en el trabajo, demonio, ya. ¿Cómo te has hecho con un coche así? Esmeralda caerá a tus pies. Hace días que no vas al galito, y Esmeralda me preguntó por ti. Tu problema es que no reconoces lo que sientes. Te reprimes. El tuyo es que no hablas con ella. ¿Y si fuera esta noche la última de tu vida? ¿Qué harías? Seguir trabajando. Mandaría al carajo esto, y vería Esmeralda una vez más. Eres un romántico, Tommy. Leñe, y tú un cabezota. Eso sí, antes iría por tu casa y te robaría esa reliquia de revolver que tienes. ¡Cajón! 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 Se celebra la gala benéfica anual que organiza el mecenas imaginante de la multinacional farmacética y director del banco Macfeller, filántropo dedicado a causas humanitarias entre otros prósperos negocios. Esta noche, el patriarca de los Macfeller donará junto a otros célebres invitados, entre los que se incluyen presidentes de otras naciones, en su lujoso edificio en la treceava avenida, la sustanciosa suma de mil millones de dólares para comedores sociales y para los sin techo. Aunque sus eferrimos detractores le acusan de ser el que maneja realmente los hilos del poder en la sombra, junto con otras familias, hasta la fecha uno de los hombres más poderosos del mundo ha desmentido tales noticias, tildándolas de difamación. A la espera de sus órdenes. Lo quiero vivo. Esto nos retrasará. Tenemos una agenda que... Imbécil, cumple mi orden. Recuerda a quien te consiguió este empleo. Si la policía descubre nuestra presencia ilegal en la ciudad... Vivito y coleando. ¿Entendido? No he pedido ninguna pizza. La información era buena. Un revólver reglamentario. Ya no lo fabrican. Peinad la ciudad y encontrar a ese sacerdote. Un revólver reglamentario. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y que lo digas, leñe. Cansada de esta rutina, ¿sabes? Me encanta esta rutina de verte. ¿Y John? No lo veo desde hace días. ¿Has visto mi nuevo coche? Está enfadado conmigo. ¡Qué va, leñe! Es un poco raro. Le gustas... Bueno... En realidad le gustas a muchas personas. ¿Has visto mi nuevo coche? Podría darte una... No te creo. Nunca me dice nada ni cuando salimos el otro día. Y me dan ganas de decirle tonto más que tonto. Di algo al menos. Di antes, Esmeralda. No te pago para que estés la cháchara. ¿Qué sabes de John? Nunca cuenta nada. ¡Esmeralda! Saca tu tesero de la barra, que te toca bailar. ¿Os conocéis desde hace un año y...? ¡Leñe! Deberías saber que los hombres nunca nos contamos nada. No sabes nada de lo que hacía antes de conocerle. ¡Pregúntaselo tú! Te lo pregunto a ti, Tommy. Si te digo esto y se entera... No se va a enterar. Es terrible. Encontré un recorte de periódico en su casa hace una semana y... ¿Y qué? ¿Recuerdas el caso Evelyn? Leñe... Creo que fue Polly. ¿Caso Evelyn? ¿Polly? Y le echaron por ese caso. Y esto no te va a gustar. Va a cambiar tu concepto de él. Lo peor es... ¡Esmeralda! ¿Qué diandres pasa contigo? ¡Sal a bailar ya de una puñetera vez! ¡Y tú, imbécil! ¡Deja de entretenerla! ¡Leñe! ¡Nadie hace nada malo! ¡Cerdo! Ahora paga... ¡Y sal de mi bar! ¡Déjalo en paz yo! Y tú... Si quieres conservar tu empleo... ¡Calla, estúpida! ¡Esta noche! ¡Muchas cosas van a cambiar! ¡Se va a enterar de con quién se está metiendo! ¡Exmarine fracasado! ¡Semper Fidelis, idiota! ¡Gentuza! ¡Gentuza! ¡Adiña fracasado! 2-1-2-3-3-4-4-2-4-4-2-4 ¡Xivato! ¿Me oyes? ¡Caso Evelyn! ¿Te suena? Por tu culpa, mi padre se pegó un tiro ¿Recuerdas? Era mi padre, cabronazo Maldita sea, no puedo respirar bien Mientras te pudres ahí adentro, quiero que pienses en cómo despedazo a tus seres queridos A esa furcia del local, Esmeralda, sí, esa que tanto te gusta Luego te quedarás ahí Mátame a mí, déjala en paz a ella, esto no tiene nada que ver con ella Vas a conocer el verdadero dolor Señor, faltan 30 segundos para que llegue el avión No, 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 no Llenar los camiones cisterna con el virus Hay que verter en el suministro de agua el virus ¿Qué piensas de... ¿De Tommy? Sí No sé Le gustas, eso se ve a distancia No es mi tipo, es buen chico, pero... ¿Por qué siempre acabas con los que te acaban lastimando? Siempre me eligen los mismos No, cariño, tú siempre eliges a los lobos ¿Tú crees? Ay, cariño, hombre interesante y buena persona no siempre están en la misma ecuación ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese que tanto te hace, Tiling? No me lo recuerdes, se me acelera el corazón Ah, sí, John A ese es fácil cazarlo Ya no le atraigo, se ha hartado de mí Cariño, yo también me he hartado de ti Y te quiero Me pasa lo mismo contigo Me hartas y te quiero Es un consuelo Cariño, olvida a John Hay muchos peces en la pecera Pero no como el pez que me gusta Él es... Serio, frío, perdido Poco sentido del humor Odia los compromisos, con principios, trabajador Te lo tienes aprendido de memoria ¿No será que le has echado el ojo en estos meses que nos conocemos? No, cariño Además, todos los que pasan por tu vida son iguales Como los que pasan por la tuya ¿Y qué? Nada Tú eliges la mercancía, cariño Pero es mercancía en mal estado Como la tuya Te encanta el drama, querida Además, yo tiro la mercancía en mal estado Cariño Llega el punto de inflexión En que mueres Dios santo Dios, sácame de aquí Esmeralda, tú no Malditos, dejarla en paz Ayúdame Te lo suplico, ayúdame No me dejéis morir así Dios mío No dejes que cojan a Esmeralda Llévame a mí Deja que ella viva No puedo respirar No me dejéis morir así Dios Maldita pesadilla ¿Qué está pasando? Me voy a volver loco Mi pelo Mi barba Y este mensaje ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no has llamado a la puerta? Eh, esto ¿Tienes alcohol? ¿Vienes a robarme la botella, Tommy? Alcohol de botiquín, leñe ¿Qué te ha pasado? Yo qué sé, leñe Me di con algo Ha sido Joe Ese hijo de mil víboras ¿Y ese cambio de look? He tenido una pesadilla O no lo sé ¿Has soñado con una peluquera? Es difícil de explicar Esmeralda Y el padre Richard Corre en peligro ¿Tu peluquero los va a visitar? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has forzado la cerradura? Pensé que no estarías El alcohol Ya sabes No vas un poco rápido Sigue ese brincao Le vamos a poner la multa Que no te mené Leque, ¿qué te ha pasado? ¿Sabes que la poli? Lo sé, Tommy Esmeralda corre peligro ¿Y si no llegamos a tiempo? ¿Qué dolor de cabeza, Sargento? Con usted quería hablar, padre Algo terrible va a suceder Pero no tienes que dejar paso a... En circunstancias normales, sí Dios santo ¿No son circunstancias normales? No, padre Esta noche no hay circunstancias normales Nos están disparando La fiesta empezó antes de que usted subiera Esta noche va a suceder algo catastrófico Algo más catastrófico que esto No son circunstancias normales No son circunstancias normales No son circunstancias normales Tanque el Es que fui a comprar tabaco, ¿sabes? Ahora mismo quito el coche Somos humanos, ¿no? Hey nena, nos damos una vuelta con mi moto No me llames nena y no subo con Creo que no me explico con suficiente claridad Ahora, cerda, sube a la moto El conductor del autobús se fue a comprar tabaco Tu turno, muñeca ¿Quién eres? Soy John Sube al coche si quieres seguir viviendo Y Eva, no puedo Ha muerto, vámonos, no hay tiempo 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 ¿Cómo va el asunto que te confié por deferencia a tu difunto padre? Señor, el... Es una línea segura, hable. El vicegobernador está fuera de juego. Están todos los cabos atados, eso me estás diciendo. Ahora estamos buscando a su hermano. Ese sacerdote, lo conocí en la guerra. Entonces ese cabronazo no tenía vocación alguna. Tiene la cinta, señor. Tu padre, el juez Dexter MacArthur, era un legal amigo. Siempre creyó en esta causa, en este día. Sí, señor. Encuentra a ese sacerdote y la cinta. El virus ha de estar vertido en el suministro de agua a la hora exacta. Sí, señor. Honra a tu difunto padre haciendo bien este trabajo. No le defraudes. Y más importante, no me defraudes a mí. Y demuestra que no me equivoqué al confiarte este importantísimo encargo. La mercancía ha de estar lista para el sacrificio de esta noche. He visto a John. ¿Qué? Eso es imposible. Le digo que ha estado aquí. Era él. Pude escuchar su voz. Idiota sin cerebro. Está metido en un hoyo del que no puede salir. Le digo que era él. ¿Cómo estás tan seguro, idiota? No pude ver su cara. Pero no es difícil olvidar la voz del que me dejó la cara así. Idiota. Céntrate en tu trabajo. John está bien enterrado bajo siete llaves. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás bien? ¿Cómo quieres que esté bien? Tienes razón. Lo siento. Lo siento. Gracias. Gracias por... salvarme. Todo ha sido culpa mía. John está en el ataúd. No fastidie, leñe. ¡Bobadas! ¿Y quién es este? Mientras... En el ataúd está durmiendo. Hace tiempo, siendo poli, me metí en problemas. Y ahora los problemas me buscan. ¿Y qué tengo que ver yo en esto? ¿Por qué iba...? Le ha sucedido a Santos que aparecen a kilómetros de distancia mientras parecían estar orando, durmiendo o incluso un trance. ¡Imposible! Él puede interactuar con todo. Sentir, incluso morir. Pero si lo hace, despertará dentro de la tumba. ¡Ya! ¿Y si muere el John de la tumba, asfixiado? Evitámoslo. ¿Cómo localizar a ese malnacido y a su furia? ¿Cómo? ¡Piensa! ¡Piensa! Quieren vengarse matando todo aquello que me importa. ¿Todo lo que te importa? Bueno... sí. Así es. Tenéis que encontrarle o... ¿Y cuando lo encuentre, qué? Tendremos que despertar al John de la tumba, y entonces desaparecerá la bi-locación. Si me prestan un minuto de atención, antes saldré de esta pocilga de local. ¿Y qué te hace pensar que te daremos ese minuto, eh? ¿A un tío tan feo como tú? Por mi encanto personal. Aquí nos separamos. ¿Qué? Han asesinado a mi hermano, el vicegobernador. Tengo que recoger unas cintas que me dio en caso de que ocurriera. No es buena idea separarnos. Tal vez te estén esperando. Por dios, John. Esta noche van a expandir un virus. ¡Dios mío! ¡Tenemos que llamar a la policía! Ha pasado la ola. No has pagado tu deuda. De juego. Estás muerto. Para esto me llamas. Ponte a la cola, Juan. ¿Dónde estás? En el cementerio, junto a la vieja pista de aterrizaje. ¿También eres clarividente? Oí las campanas del cementerio. Y a algún avión aterrizar. ¿Quién expandirá el virus? Una secta satánica. Una élite de financieros y políticos corruptos. ¿Cómo podemos evitarlo? Está más que Feller detrás de todo esto. Tal vez podamos chantajearlos con las cintas y lo evitemos. ¿Qué hay en las cintas? Lo que salvará a la cinta. Vayamos a la prensa. No podemos ir a los medios de comunicación. Ya están controlados. No podemos ir a la policía por lo mismo. Mire con el sacerdote. Cogeremos las cintas y nos reuniremos en el cementerio. Nos vemos en el cementerio. No dejo de pensar en Eva. Todo es. Cuéntame lo del caso, Evelyn. Lo siento, es mejor que... Me lo he ganado, John. Después de lo de esta noche, me lo he ganado. ¿Por qué en el interior de una taquilla? Tommy, si quieres esconder algo, déjalo bien a la vista. Muy buena, padre. Siento mucho lo de Sue. Gracias por ayudarme. Siempre te subestime. ¿Qué quieres? Los invitados han llegado y... Bien, termine con la vacuna, doctor. ¿Una red de prostitución infantil? ¿Un pueblo perdido de la mano de Dios? ¿Gente de la alta sociedad y una niña secuestrada satisfaciendo los apetitos bestiales de estos? Así es. ¿Y qué pasó? La salvaste y fueron a por ti. ¿Conoces la historia de Jonás y la ballena? Sí. Me sentía como Jonás, rechazando mi destino, huyendo de él. ¿Qué destino? No queriendo hacer aquello que Dios quería que hiciese. No quería meterme en problemas donde no me llamaban. Pero al igual que Jonás, que rechazó hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Y que acabó engullido en el interior de una ballena. Yo acabé engullido por el miedo. Y no quería hacer nada por aquella niña que tenían secuestrada gente de la alta sociedad. En un pueblo perdido de la mano de Dios. Donde yo trabajaba como policía. Al final, al igual que Jonás, que aceptó su destino. Salvé a la niña. Perdí mi trabajo. Y ahora me buscan en venganza. Siento lo que te dije antes. Esto es por ti, hermano. ¿Con quién hablabas? Leñe. Con nadie. Esto... Tenemos que salir de aquí. ¿Todo bien? Esmeralda. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres, Joe? Han disparado a Eva. Lo sé. La han matado. Está viva. En el hospital. Ha preguntado por ti. Quiere que vayas inmediatamente. Habitación 303. Buen chico, Joe. Buen chico. Está viva. Aún vive. ¿Te refieres a...? Eva, sí. Tengo que ir al hospital, Jon. Tal vez sea una trampa. Maldita sea, Jon. Ve tú al cementerio. Iré con Eva. Me necesita. Es la única persona que me quiere realmente y no me da la espalda. Pagaré la deuda. La pagaré. Lo juro. La pagaré. La pagaré. La pagaré. La pagaré. La pagaré. Necesito a varios de tus chicos. Tengo un plan. Los necesito ya. Queré resultados por tu bien. Por cierto, por aquí no se va al cementerio. ¡Judas! Me has vendido. El hijo pródigo está de vuelta. El hermano del difunto vicegobernador, supongo. Un asesino, supongo. Dale sus 30 monedas de plata. ¿Cómo has podido vender tu alma? ¡Maldito seas tú! En cuanto supe quién era, señor. Y lo que le hizo a esa niña. Y lo que valía. No me lo pensé dos veces. Ahora seré alguien. No hundo en nadie que descarga camiones. Eso es falso. Él ayudó a la... Lleva la grabadora en su bolsillo. John está acampando a sus anchas. Eso es imposible, imbécil. Se lo juro, leñe. Se llama Bilocalización. Le juro que... No le haga caso. Son cuentos. Padre, perdóname. Porque he pecado. Dale, broche. No tengo tiempo para estas chorradas de bilocación. Este no era el trato, señor. Ve al cementerio y mata a John. Este es el nuevo trato. Señor, esta venganza nos está desviando. El virus es la misión. No esta venganza de patio de colegio. Deberíamos estar en la pista de... Ese hijo de perra mató a mi padre. Ahora, yo acabaré con todo lo que le importa. Quiero disfrutar matando lo que más ama. Esa furcia bailarina. Que muera sabiendo que nada de sobrevivirá será la mayor satisfacción de mi vida. En cuanto ese psicópata mate a la chica, tenemos orden de matarlo. Hala sabiendo. Te loوم. parody sobre la chica. Seono tra unos dedos a los que más nos dedos a la chica. Al décimo estributo con su familia. ¿Será cosa del destino que nos volvamos a ver por segunda vez esta noche? Y Eva, no puedo Indigestión, le sentó mal la bala Tu novio me dejó la cara así Ahora vas a pagar por lo que él hizo ¿Era cirujano? Muy graciosa Yo era respetable, con un negocio y una bonita cara Tu príncipe me cerró el negocio, siendo el poli Pero antes me ganó en una pelea Y mi cara cayó sobre ácido Ahora yo voy a convertirte en abono para mis perros, querida Es la señal, la chica ha caído Matemos al psicópata Has vuelto, John Tienes que salir de aquí, yo te cubriré No me voy sin ti, no voy a perderte a ti también No me perderás, te lo juro ¡Fungyente el kuno! ¡Fungyente el kuno! ¡Fungyente el jefe de quien tä la audil sets, intentó ver clubres de un hombre Más y Pepalipas ¡Estar mayorיכos muerto! Vuelto ¡Vuelto es maravillante! ¡Fungyente el jefe de la derecha! ¡Fungyente el ajero, metanlo! ¡Fungyente y el ними! Ve al cementerio. Ve con el padre Richard y con Tommy. Desenterrarme. Todo irá bien, Esmeralda. Yo cubriré tu ida, Esmeralda. Señor, necesitamos refuerzos. Toda la unidad ha caído. ¡Suscríbete! Jefe, vamos a necesitar a la policía local. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. John, apestoso poli de pueblo. Así que es verdad lo de la bilocación. Dexter, ¿cómo está tu padre? El juez del Tribunal Supremo, MacArthur Dexter. Era un buen hombre. Un malnacido que pervertía a menores. Y acabó suicidándose cuando salió a la luz aquel caso. De desalmados que tenían secuestrada a una niña en aquella cabaña. Esta historia empieza y termina cayendo en un abismo de cemento. Todo lo que he sido y soy quedará escrito en sangre sobre el cemento de esta jungla de asfalto. ¡Suscríbete! 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 rendimos tributo a los que nos precedieron, pues a hombros de gigantes nos encontramos esta noche reunidos. Esta noche abriremos el cuarto sello, extenderemos un mal necesario para purificar esta ciudad infectada por el cristianismo. Durante generaciones hemos estado ansiando este momento, y por fin veremos hecho realidad nuestro plan maestro. Sobre las cenizas de esta corrompida y putrefacta ciudad, emergerá un nuevo orden, un mundo feliz. Seremos implacables con quienes nos desafíen. Nos alzaremos por encima de reyes y tiranos, y sobre el mismo Jesucristo para ver su iglesia, reducida a la nada. Y esta ciudad, este último reducto será historia. Solo aquellos que se sometan recibirán la vacuna. Una vacuna que será su salvoconducto, a una muerte segura. Esta ciudad le ofreceremos en sacrificio al señor de las tinieblas, verdadero príncipe de este mundo. Mañana veremos hecho realidad nuestro sueño. La humanidad se postrará a nuestros pies al fin. Emergerá un nuevo orden tras el caos. Mañana, este día, será historia. Y escribiremos con sangre cada línea. Nuestra multinacional Maskefeller se hará trillonaria. Enseguida se les proporcionará a cada uno de ustedes una vacuna. más o menos más 20 0013 20 20 22 18 20 21 21 21 2011 Estás bien. Creí que te perdería a ti también. Nos ha traicionado. Ha venido a matarte. No ha sido difícil seguir tu lastro hasta aquí. Si no sabes jugar al póker, es tu problema. Dedícate al parchís. Es una larga historia. Cléeme, la historia es tan corta que termina aquí ahora. Después de esta noche, la historia también se va a acabar para ti, Owen. No, John. Tu equivocal como de costumbre. Abajo, en la vieja pista de aterrizaje, van a expandir un virus. En cuanto lo liberen... Buen intento, John. Buen intento. Es cierto. Han asesinado al vicegobernador. Tú, creer que yo buen samalitano, me da igual que el mundo se acabe. Dame dólar, o tú, y tu chica molir. Con esto queda saldada deuda. Y yo ayudal contra Bill. ¿Dónde está el padre Richard? Lo mató ese tipo. Maldito seas, Tommy. ¿En qué pensabas? Nos has vendido. Por eso fuiste a mi piso. Pensaste que me habían liquidado para quedarte con el revólver. No fue personal. La codicia me pudo. No sé qué pasó. Se... se me fue la cabeza, John. Has vendido tu alma demasiado barato. Al diablo contigo, leñe. No puedes vencerlos. Ellos manejan los hilos. Manejan todo. Solo somos peones. No podemos vencerlos. Son el sistema. Es mejor aliarnos a ellos. Púdrete tú. Y tu visión infantil de la realidad. No creí que fueran a matar al padre Richard. Creí que te meterían en la cárcel. Vi esa noticia en un recorte de periódico en tu piso. Donde te culpaban. Creí que eras culpable de haberle hecho daño a esa linda. ¿Vas a matarme? No voy a matarte. Tú estás ya muerto en vida. Sobre tu conciencia pesará la muerte del padre Richard. ¡Y a mi fanja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta estúpida venganza particular le ha nublado el cerebro jefe y podría hacer fracasar la misión de expandir al virus. ¡Suscríbete al canal! Edificio más que Feller. Y por tu bien, espero que no tengas nada que objetar. ¡Suscríbete al canal! 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 Jake para el canal! ¡Suscríbete al 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 canal! Soy el fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras. Y he venido a llevarte al infierno. ¿Qué clase de terrorista eres tú? ¿Cómo has podido estrellar este avión? Hasta esta noche solo era un cobarde más. Uno que temía a hombres como tú. No sé qué te motiva especialmente a haber montado este jaleo, pero puedo darte lo que quieras. Absolutamente lo que quieras. ¿Quieres oro? ¿Quieres ser gobernador? ¿Qué clase de bestia es capaz de hacer lo que le ibas a hacer a estos niños? ¿O a esta ciudad con ese virus? ¿Y qué te importan esos niños? No era personal. Es una ceremonia que siempre se ha celebrado. Se hacía en la antigüedad para que lloviera. Para tener prosperidad. Hasta que llegó el cristianismo y barrio con todas estas sagradas prácticas. Y durante siglos tuvimos que pasar a la clandestinidad. Se acabó el show de tu secta pagana esta noche, Maskefeller. Esto es solo el comienzo para ti y para tu chusma. Nunca te había visto hasta hoy. ¿Quién eres? ¿Para quién trabajas? Puedo pagarte el doble, el triple, cien veces más. Llegó tu hora. ¡Clichés! Un payaso con clichés. Mi familia hizo posible esta ciudad. Hombres como yo hemos levantado este mundo que pisas. Si me matas, vendrá otro. E irán a por ti el resto de tu vida. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? No, no, no. No, no. Los niños están a salvo. ¿Y ahora qué? No lo sé. Por lo pronto sobrevivir. Nos buscarán. Tenemos que salir de aquí. Aunque me gustaría que Eva y el sacerdote... A mí también me gustaría que estuvieran vivos. El padre Richard me salvó en más de una ocasión. Siempre temí que por mi culpa te hicieran daño. Que me encontraran aquellos que me buscaban. Y por eso me alejé de ti. Tenía miedo a arrastrarte a un fatal destino. Te invito a una copa. No suelo rechazar una buena oferta. Un ataque terrorista sobre el edificio del magnate Macfeller se salda con decenas de heridos y la muerte del propio magnate Macfeller. Las autoridades están tras la pista de una célula terrorista que atentó contra una de las leyendas de nuestra nación. El presidente ha declarado tres días de luto oficial. El portavoz de la presidencia ha afirmado tajantemente que darán caza los responsables. En memoria del asesinato de Macfeller se levantará un monumento en la calle principal, Ollivant. El hijo de Macfeller tomará las riendas de la empresa. Y según sus propias palabras, seguirá los pasos de su padre. Como noticia menos importante, el FBI está investigando si unas cintas que han llegado a nuestra redacción y a la redacción de varios medios de comunicación de todo el país, si son auténticas o no. El hombre de Macfeller tomará las riendas de la empresa. El hombre de Macfeller tomará las riendas de la empresa. El hombre de Macfeller tomará las riendas de la empresa. El hombre de Macfeller tomará las riendas de la empresa. El hombre de Macfeller tomará las riendas de la empresa. Gracias por ver el video.